proyectados son más de 18 millones los habitantes que están atravesando esta situación dramática, que amarga, que entristece, que nos pone nerviosos, bueno, un escenario muy complejo y por eso queríamos ahora analizarlo junto a Jorge Colina de IDESA, uno de los mayores especialistas que existen en la Argentina sobre toda la problemática del empleo, las jubilaciones, la pobreza, bueno, estos datos clave de la economía. Jorge José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bueno, viene bien que hablemos unos minutos para tener un poco un escenario, tu visión sobre estos números, hacerlos hablar un poco y tratar de situarnos dónde estamos parados con esta información que dio hoy el INDEC, teniendo en cuenta que es vieja, no es antigua, es la última información, pero es un trabajo que se terminó en junio de este año, con lo cual no está el impacto de la devaluación del 22% del peso que se depreció. Así es, la pobreza da 40% en la primera mitad del 2023, cuando fueron meses de inflación mensual de un dígito. Ahora, el segundo semestre, que van a ser todos los meses de dos dígitos de inflación, ese número va a empeorar mucho. Entonces, recién en marzo del año que viene vamos a saber cuánto es la pobreza del segundo semestre del 2023, y es muy probable que se coloque en 45% o por encima del 45%. Ahora, Jorge, este índice se realiza sobre la base de los ingresos, y por supuesto la inflación influye muchísimo, la canasta básica, la canasta alimentaria, para marcar la indigencia. ¿Esto querría decir que si viene un nuevo gobierno y logra frenar la inflación, también se va a reponer con velocidad, va a bajar la pobreza? Sí, automáticamente. De hecho, ese era lo que se dio en el 2017. En el 2016 fue un año de inflación alta, 41%, y en el 2017 la inflación bajó a 27%. Y esa baja de la inflación hizo que en el 2017 sea el año de menor pobreza de la serie que se reinicia en el 2016 porque el INDEC antes había estado intervenido y con todo el plurio que hubo con el INDEC. Entonces, en el 2017 bajó la inflación y la pobreza se colocó en el 30%. Y a partir del 2017 empezó a crecer. A crecer porque volvió a crecer la inflación con la crisis primero cambiaria del 2018 y luego la crisis del COVID unida a la crisis cambiaria. No comparando con la pandemia, lo comentamos en la primera mitad del programa, bueno, fue un episodio indudablemente único, pero si nos tenemos que remontar a más de 21 años, en el arranque del gobierno de Dualde en 2002, la pobreza superó el 55% o rondó ese número, pero ¿qué comparación harías este momento y aquel del 2002 mirándolos desde el punto de vista de los indicadores de pobreza? Lo primero es, en el conurbano bonaerense, la pobreza ya es 47%, que es igual que la pobreza que hubo en el primer semestre del 2020 cuando la gente estuvo confinada. O sea, la situación es extremadamente crítica, es como si la gente estuviera de nuevo confinada por el coronavirus con el nivel de pobreza que tiene en el conurbano. Entonces, ahí traigo a corazón el tema de la crisis del 2002. En la que esa oportunidad de la crisis del 2002 pegó fuerte porque no había transferencias del Estado, o sea, no había planes sociales. Los únicos planes que había eran planes de trabajar, que no llegaban a medio millón. Y es Dualde en 2002 que entonces hace el plan jefa-cijefe de hogar en donde disemina masivamente los planes sociales, que en aquella oportunidad era el plan jefa-cijefe. Él lo hizo diciendo, bueno, pero esto es para la transición, digamos, cuando recuperemos la economía y el crecimiento, los planes de estos van a desaparecer. Y lo cierto es que la Argentina recuperó la economía y el crecimiento entre el 2004 y el 2012, y los planes nunca desaparecieron. Al contrario, se multiplicaron junto con la recuperación de la economía. Bueno, es el gran desafío y es de lo que hablan todos los candidatos. Dicen, bueno, vamos a pasar de los planes al empleo. También lo dijo Alberto Fernández, también lo dijo Mauricio Macri, pero aparentemente es muy complejo, al menos para nuestra dirigencia política. Y si no estuvieran esos planes, Jorge, ¿cuál sería el escenario de pobreza? El del 2002, que sería por arriba del 50. Bueno. Desafiante para el gobierno que asuma, ¿no? Porque ya hay muchos candidatos de la oposición que están pensando en ver qué hacen con los planes, quieren recortar subsidios, así que va a ser un panorama muy desafiante. Desde tu punto de vista que... Por ahí es mucho lo que te pido, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que podría hacer un nuevo gobierno para bajar la pobreza? Digamos, pagar los planes hoy es imposible, porque la gente necesita para... No debe llegar a 100 de mes, para llegar a la tercera semana del mes, casi. Con lo cual, y aparte, tampoco hay creación de empleo. Tampoco va a haber creación de empleo en el corto taso, porque la economía está destruida. Así que los planes se van a tener que quedar por un tiempo. Lo que sí es que habría que ser muy cautos, habría que los planes pasarle la gestión a los municipios. Esto no significa al intendente, sino institucionalmente al servicio de asistencia oficial de los municipios, porque los municipios son los que más cerca están de la gente, y a estipular de que la persona que recibe un plan y se suma a una protesta liderada por una organización piquetera, bueno, se le va a sacar el plan. Se está dando el plan para que pueda paliar la horrible situación económica que estamos pasando, no para que proteste y hasta incluso destruya bienes públicos, bienes del Estado. Entonces, eso me parece que debería ser más o menos la guía de que acuerden los planes. Sí, y también me parece ponerse de acuerdo, si eso fuera posible alguna vez, entre el gobierno y la oposición, en algunas, por lo menos en algunas políticas públicas centrales, tal vez la que mencionás podría ser una, elegir cinco o seis ejes y tratar de avanzar en un acuerdo. No va a ser posible, no va a ser posible porque la división ideológica es muy grande, hay la mitad, digamos, de la población que tiene un pensamiento, se podría decir de centro-izquierda, y hay la otra mitad que abona posiciones de centro-derecha, pero que aún cuando son de centro ambas, terminan siendo muy contradictibles la diferencia. Y eso lo estamos viendo ahora con el tema del impuesto a las ganancias. Haber eliminado el impuesto a las ganancias para los asalariados, los jubilados, es una locura. Ningún país hace esto. Queremos ser un país moderno, no podemos eliminar mejor las ganancias de las personas. Sin embargo, hubo referentes de Juntos por los Cambios que acompañaron la iniciativa. Claro. Bueno, porque ahí están divididos también entre lo que piensa un sector más vinculado al PRO, al macrismo, y otro que está más vinculado con un sector del radicalismo. Jorge, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Ahí estaba en asterisco, Jorge Colina, titular de IDESA.